Principalmente felicitarlos por el excelente proceso electoral que se ha desarrollado en la universidad y por los resultados obtenidos. Se ha expresado la voz de las urnas, podríamos decir, los votos de todos los claustros y eso es fortalecimiento de la vida democrática de nuestra universidad. Así que, por supuesto, recibirlos hoy de manera formal y poder empezar a articular acciones ya, si bien la asunción está prolongada en el tiempo y hay un desfasaje, sí empezar a trabajar de manera conjunta y articulada. Un proceso electoral de una altísima participación y que se desarrolló con total normalidad. Sí, por supuesto, y con un contexto difícil, crítico, desde distintos puntos de vista, principalmente desde lo presupuestario, pero también desde cuestiones mucho más de fondo que tienen que ver con el concepto mismo de la educación pública, es importantísimo que se haya desarrollado de la manera en que se desarrolló y que nuestra universidad sigue dando muestras de un civismo muy importante y de un fortalecimiento democrático hacia el interior de la institución.